Música Bienvenidos a la emisión de AVE Noticias, información precisa con ustedes Elizabeth Marquez y Willis de La Chapelle. De inmediato las informaciones. Música Cuatro miembros del Comité Político, 15 diputados, dos senadores, miembros del Comité Central y otros miembros del Partido de la Liberación Dominicana hasta ahora han renunciado a esa organización para formar parte de la Fuerza del Pueblo, partido que preside el expresidente Leónel Fernández. Los exmiembros del Comité Político Peledeísta y renunciantes públicamente son Rafael Alburquerque, Adamés Jiménez, Franklin Galmeida Ranciere y Bautista Rojas Gómez. Dimitieron los ex senadores Manuel Guichardo y Perín Pujalz, Nolasco, que según en el hemiciclo el miércoles anunciarán la conformación del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo. Entre los diputados que han dimitido del PLD están Rubén Maldonado, Henry Merán, Carlos Guzmán, Juan Carlos Quiñones, Temóstenes Martínez, Adalgisa, Fátima Pujolz, Juan Compresco, José Luis Cosme, Orlando Espinosa, los diputados del exterior en España y Estados Unidos, Marcos Cross y Levin Suriel. Entre los alcaldes están Miguel Cruz y César Santiller. Manolo Pichardo, presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, COPAL, también renunció a su condición de miembro del PLD y del Comité Central. Otros que también han renunciado al Partido Morado son Roberto Rosario, Paíno Abreu y Freddy Pérez. El presidente Danilo Medina se reunió este lunes con varios funcionarios de su gobierno en el Palacio Nacional, entre ellos el ministro de Turismo Francisco Javier García, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo Flavio Darío Espinal, el ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo, el ministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, el ministro de Administración Pública Ramón Ventura Camejo, la senadora Cristina Lizardo Mezquita y el director general de la Oficina de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones Omar Guevara. Al salir, todos los funcionarios evitaron dar declaraciones sobre lo conversado en el encuentro, el cual se produjo luego que el expresidente, Leónel Fernández, anunciara su renuncia formal del Partido de la Liberación Dominicana. El presidente Danilo Medina sustituyó al director de los comedores económicos del Estado, Nicolás Calderón, en su lugar designó a Juan Antigua Javier. Antigua Javier se desempeñaba como gobernador provincial en Duarte y proviene de una familia vinculada al Partido de la Liberación Dominicana desde su fundación. Nicolás Calderón fue dejado sin funciones. Cabe resaltar que Nicolás Calderón había apoyado a Leónel Fernández en el pasado proceso de primarias celebrado por el Partido de la Liberación Dominicana. Con la renuncia de Leónel Fernández como presidente del Partido de la Liberación Dominicana, estas funciones recaen sobre el actual secretario general, Reynaldo Pared Pérez, quien deberá entonces asumir de inmediato, según Héctor Olivo, vocero de la organización Morada. Olivo asegura que el artículo 29 del Estatuto del PLD establece que Pared Pérez es ahora el nuevo presidente de la organización hasta tanto se realice un congreso ordinario o extraordinario para llenar la vacante dejada por el expresidente Fernández. Y el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, afirma que la ley orgánica de régimen electoral le impide a Leónel Fernández aspirar a la candidatura por otro partido político después que ya agotó ese proceso en el de la liberación dominicana al cual renunció. Peralta cita el artículo 134 de la citada ley, el que califica como contundente en ese sentido y dice que fue creada por él. José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, indicó también que el discurso del expresidente Leónel Fernández fue un discurso cargado de odio y resentimiento y una historia hacia Danilo Medina que no es la real. Recordó que tras la crisis del 1990, quien surge y reorganiza el partido es Danilo Medina y quien apoya a Leónel desde todas las esferas a partir de 1994 hasta convertirse en tres veces en presidente del país. El funcionario del gobierno dijo que las cosas no son como las contó el exmandatario, por ende hay que ponerlas en su contexto real, ya que existe un intento de desdibujar la historia de Danilo. En cuanto al apoyo con que cuenta el partido, el partido manifiesta que hasta el jueves de la semana pasada el PLD tenía el 50% del favor del electorado. El ingeniero Temístocles Montaz, miembro del Comité Político del PLD, aseguró hoy que el doctor Leónel Fernández abandonó el partido morado solo porque no pudo ganar la candidatura presidencial de la organización. Dijo que con la salida de Fernández del PLD, ahora ese partido tendrá que dinamizarse y romper con la inactividad en que dice lo tenía sometido el exmandatario. Asimismo, Montaz reveló que desde ya Leónel Fernández trabaja con Luisa Binader para llegar a un acuerdo con el PRM para afectar al PLD. Y la viceministra de Energía y Minas, Susana Agotro de Wayne, manifestó este lunes que el planteamiento del expresidente Leónel Fernández que en el 2020 el partido de la liberación dominicana EPA fuera que va demostró que no sentía ni quería a los pledeístas. Durante un mensaje colgado en su cuenta de Twitter, la también promotora de las aspiraciones del candidato presidencial pledeísta Gonzalo Castillo agregó que Fernández llegó claro que era él el que promovía el revanchismo, las amenazas, la violencia y el odio que se expresaban en las redes contra los compañeros que no estaban con él. Cristina Lizardo, senadora de la provincia de Santo Domingo, indicó este lunes que tras la renuncia del expresidente Fernández del PLD, ahora se entra en un momento importante donde el partido tendrá que reorganizarse. En este sentido, considera que el partido debe reunirse y delimitar los pasos a seguir, orientando a los dominicanos a medida que se acercan las elecciones, porque tienen que marchar y jugar su papel como organización democrática. Lizardo recordó que el PLD también cuenta con el apoyo de diversas organizaciones políticas, por lo que espera que el partido siga avanzando y pueda reencausarse. Y Jaime David Fernández Mirabal, miembro del Comité Político del PLD, dijo este lunes que respeta pero no comparte lo expresado por el expresidente Leónel Fernández sobre la OTAN y el presidente Danilo Medina en su discurso de salida de esa organización. Fernández Mirabal indicó que cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera, pero de manera particular le gusta buscar soluciones adentro y no culpables desde afuera. Asimismo dijo que a Leónel reconocer que la Junta Central Electoral está formada por hombres y mujeres creíbles, tira por el suelo el discurso de fábula y fraude que supuestamente se le hizo en las primarias del pasado 6 de octubre. Fernández Mirabal señala además que le preocupa que el PRM esté ahora desacreditando al árbitro para las próximas elecciones, lo que indica que ya se está preparando para una derrota electoral en el 2020. Dijo además que aunque con la salida de Leónel el panorama político se recompone, el PLD sigue siendo la fuerza mayoritaria con raíces mientras los demás intentan fortalecerse. El politólogo y economista Ricardo Pérez Fernández considera este lunes que nadie había salido de un partido político con la fuerza que lo hace en esta ocasión Leónel Fernández. Pérez Fernández dijo que históricamente la mayoría de salidas de líderes políticos de otras organizaciones lo hicieron con muy bajas posibilidades en el espectro político. En este sentido dijo que le satisface que Leónel haya tomado esa decisión porque se recompone el panorama político del país y por lo menos habrá tres grandes frentes electorales de cara a las elecciones del año 2020. Y el coordinador de campaña del expresidente Leónel Fernández, Radamés Jiménez Peña, reveló este lunes que están avanzadas en un 80% las negociaciones con el Partido Revolucionario, Moderno y Reformista Social Cristiano, además otras organizaciones para llevar candidaturas comunes a los niveles congresual y municipal de cara a las elecciones del 2020. En ese sentido dijo que en los próximos seis días cada organización política anunciará las negociaciones a las que habrá llegado con la fuerza del pueblo bajo la coalición Ganar. En cuanto al partido reformista, Jiménez Peña dice que es casi seguro que Leónel Fernández sea el candidato presidencial de esa organización porque la ley no se lo prohíbe. El dirigente PRDista Guido Gómez Mazara sugirió al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luisa Binader y a Leónel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana, pues una alianza con miras a las elecciones generales del 2020, afirmando que en la actual coyuntura la misma tendrá una altísima acogida de amplios ciudadanos y una verdadera posibilidad electoral. En sendas cartas públicas dirigidas a los dos líderes políticos, Gómez Mazara les pide buscar puntos de coincidencia que incluyan compromisos de no lastimarse en el marco de la competencia electoral, entendimientos en el orden municipal y en el Congreso y para que en una eventual segunda vuelta electoral el aspirante que reciba mayoría de votos sea endosado automáticamente por el otro. El electo candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luisa Binader, fue proclamado como candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Social Demócrata para las elecciones del 2020. Abinader expresó que está preparado para la celebración de las elecciones, afirma que los adversarios no juegan limpio, por ende estarán atentos a que se respete la decisión popular al momento de ejercer el voto. La proclamación de Abinader se realizó en la Convención Nacional de Delegados del PRSD y fue encabezada por el presidente del Consejo Nacional de Estrategia Rafa Agamundi Cordero y Luis Miguel de Camps, presidente del Partido del Toro Negro y los principales dirigentes de esa organización. El precandidato presidencial Ramfis Domínguez Trujillo aseguró que al encontrarse el panorama político más despejado, pues no le quedan dudas de que obtendrá el triunfo electoral en las elecciones del año 2020. Dijo entonces, siempre ha estado seguro de que todas las circunstancias nos son favorables, pero lo reafirmo ahora que se esclarece el panorama político, un PLD fragmentado y un PRM débil atrapado por el oportunismo político, haciendo supuestas alianzas indignos de una oposición. Asimismo, calificó como escuálida la participación de unos 380 mil votantes en las primarias del PRM. En otro orden, reiteró que no tiene ningún tipo de impedimento constitucional ni legal de ninguna índole y que tras la Asamblea de Delegados que realizará su partido, el Partido Nacional Voluntad Ciudadana, el próximo 27 de octubre, en el término establecido por la Junta Central Electoral, depositará todos los requisitos para su candidatura presidencial, así como la de sus precandidatos. A pesar de las medidas tomadas por el Banco Central para detener la acelerada devaluación del peso, frente al dólar, que incluye la colocación de grandes sumas de efectivo, el billete verde se acerca a los niveles históricos de 53 pesos por unidad, similar a la crisis del 2003. El pasado día 16 de septiembre, el Banco Central anunció la inyección de más de 100 millones de dólares para estabilizar el mercado, así como la liberación de recursos, el encaje legal y una baja en las tasas de interés. Mientras, el Banco Central tiene una tasa de 52.72 para la compra del dólar y 52.85 para la venta. Algunos puntos en el denominado mercado negro tienen la compra en 52.80, mientras la venta está en 53.20 para cada dólar. Según las estadísticas de la Dirección General de Aduanas, DGA, el valor de las exportaciones de oro en República Dominicana ha aumentado en un 9,3% en el periodo de enero-agosto de este año. Y en las ventas al exterior de ese producto, totalizaron 934.48 millones de dólares, representando un incremento de casi 80 millones de dólares por encima de la cantidad recibida en el mismo periodo del año pasado. Tenemos que en cuanto al volumen, los kilogramos de oro exportados incrementaron en un 37.1%, al pasar de 21.624,47 en enero-agosto de 2018 a 29.655,32 en los mismos meses de este año. El ministro de Industria y Comercio, Nelson Toca, Simo y el presidente de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, Manuel Luna Sued, aseguraron que ahora es el mejor momento para las empresas británicas invertir en la República Dominicana. Durante el foro How to Business in RD, que se desarrolló en Canning House en el marco de la octava semana dominicana en Reino Unido, Toca Simo explicó que las compañías de Gran Bretaña deben aprovechar el acuerdo que suscribieron a ambas naciones para mantener los beneficios arancelarios bilaterales luego que se produzca el Brexit, además de las condiciones favorables macroeconómicas que presenta el país. En tanto que Luna Sued detalló cómo en la Cámara de Comercio están llevando a cabo un proceso de transformación digital para facilitar el hacer negocios en Santo Domingo. explica que desde 2016 se inició un proceso de modernización de la plataforma tecnológica que ha logrado reducir los tiempos de registro mercantil de 5 a 8 días a menos de 24 horas y que se está implementando un proyecto para que en el primer semestre de 2020 todos los servicios se brinden en línea. Félix Hidalgo, director del Comité Nacional de Salarios, sostuvo este lunes que es de suma importancia el último aumento salarial privado no sectorizado ya que representa un monto superior a los 1.200 millones de pesos mensuales. Y asimismo dijo que el Comité Nacional de Salarios ha visto como una gran oportunidad el tema de la reclasificación para revisar los salarios por el nivel de empresa. En cuanto al salario mínimo, explicó que en el tema de la reclasificación las MIPIMES necesitan un tratamiento diferente a las grandes empresas debido a que se debe tener un salario mínimo genérico porque en el país ya tenemos 18 salarios mínimos, aseguró Hidalgo. Y médicos especialistas revelaron que 800 mujeres son diagnosticadas anualmente con cáncer de mama en la República Dominicana. Lo cierto es que cada vez más la mayoría de estas féminas son diagnosticadas con este tipo de cáncer a temprana edad, lo que ha causado preocupación en el sector sanitario del país. Especialistas explicaron sobre el alto costo que representa esta enfermedad. Llamaron a la población a la detección temprana de la misma. Para sensibilizar sobre esta problemática, el Sistema de Residencia Nacional de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética del Hospital Dr. Salvador Begottier anunció una jornada de cirugía mamaria. La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, ADAF en sus siglas, atribuyó el rechazo de más de la mitad de solicitudes de pensiones de sobrevivencia a que solamente el 46% de los afiliados aporta a la seguridad social de manera regular. La presidenta de la ADAF, Kirsis Haques, destacó que de los más de 3.8 millones de personas afiliadas a las AFP, 2 millones no cotizan regularmente, por lo que ante un fallecimiento, al no pagar la prima del seguro, sus familiares no tienen cobertura de sobrevivencia. Sin embargo, Haques indicó que en esta situación, las familias tienen garantizado recibir como herencia el total de los fondos acumulados, para lo cual deben cumplir con las disposiciones legales establecidas, tanto por el Código Civil como por la Dirección General de Impuestos Internos, en cuanto a la Ley de Sucesiones y Donaciones. Y el presidente de AES Dominicana, Edwin de los Santos, explica que con la entrada en servicio de las dos plantas a carbón de Punta Catalina, la reconversión a gas natural de los 300 megavatios de la compañía de electricidad San Pedro de Macorís, la entrada en servicio de varios proyectos eólicos y fotovoltaicos, hará que el país prescinda de los derivados de petróleo para generar electricidad. De los Santos entiende que todo este proceso de reconversión empieza a tener un impacto positivo, pues se proyecta una reducción en el costo de generación, permitiendo al gobierno un desmonte de parte del subsidio eléctrico. El Ejecutivo del Consorcio Energético dijo que la materia pendiente del sector eléctrico local es mejorar la eficiencia en la comercialización, lo que permitiría que la población sienta una reducción considerable en el gasto de electricidad. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte informó que del 2 al 4 de noviembre se realizará en el teleférico de Santo Domingo, pues trabajos de mantenimiento del sistema. El director de la institución, Manuel Antonio Saleta, explicó que se dispondrá de autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicios de Transporte de forma gratuita y en los mismos horarios de operaciones del teleférico para que los usuarios realicen el recorrido completo. Durante el periodo de trabajo, los usuarios harán uso de los autobuses entre las estaciones T3, T4 del teleférico y la estación Rosa Duarte del Metro de Santo Domingo, así como entre las estaciones T2 y Ercilia Pepín. Moradores del sector Villas Agrícolas realizaron una protesta en demanda de que sea arreglada la avería que presenta el servicio eléctrico desde el pasado viernes y que los mantiene sin energía eléctrica. Los comunitarios dijeron que han realizado varios reportes a la Compañía de Electricidad del Este, pero no han sido atendidos. Moradores y comerciantes expresan que ya han perdido algunos de sus productos perecederos que se han dañado por los tres días de avería. Advierten que intensificarán las protestas y el problema persiste. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó que en una supervisión en el área de los contenedores del puerto, junto a la Dirección General de Aduanas y a la Seguridad de DP World del Multimodal Caucedo, fueron incautados 49.90 kilos de cocaína transportados desde Colombia con destino hacia San Juan, Puerto Rico. La DNCD dijo que la droga fue encontrada dentro de dos bultos color negro en el interior de un contenedor que sería colocado en el buque Minerva, Singapur, con destino a Puerto Rico. La droga fue depositada en la subdirección de operaciones de la DNCD y el Departamento de Cadena de Custodia y será enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Nacer. Y la Policía Nacional apresuró a dos hombres acusados de penetrar en la vivienda de un comerciante en Brisa Celeste, en el municipio de Santo Domingo Oeste, sustrayendo unos 286 mil pesos, de los que fueron recuperados ya unos 156 mil 800 pesos. Los apresados fueron identificados como Ian Carlos Familia Turbí, de 18 años, y Julio César Turbí, de 21, ambos residentes en el mismo sector, los cuales admitieron haber cometido el robo al ser interrogados. El reporte preliminar del caso refiere que los detenidos entraron por una ventana de la vivienda de donde sustrajeron una caja fuerte con la suma de dinero antes mencionada, así como ocho matricos de vehículos pesados y un teléfono celular. Bien amigos, según la ONAMED, este martes la aproximación de una vaguada en superficie comenzará a propiciar en horas de la tarde un aumento de humedad sobre la llanura costera del Caribe, incluyendo el Gran Santo Domingo. También la cordillera central, las regiones nordeste y sectores aislados de la parte suroeste. En esos lugares se presentarán aguaceros locales, tronadas y aisladas ráfagas de viento. Ahora recibimos nuestro segmento Ficando Posición. Saludos amigos de este espacio. Una de las peculiaridades más preocupantes de los recientes movimientos económicos ha sido la del tasa del dólar con respecto al peso dominicano. Si bien es cierto que aún la depreciación está por debajo de la estimación de un 4% contemplada en el actual presupuesto, lo cierto sí es que entramos en un periodo o en el periodo de mayor demanda, este es el periodo de las compras navideñas donde se aumentan los inventarios esperando esas ventas de fin de año. A pesar de que la tasa oficial, la tasa en los bancos es de 52 con 85, cierto es que en el mercado extrabancario se ven operaciones alcanzando el 54 por 1. Esto es 54 pesos por cada dólar. Además, además de este movimiento de tasa, es notorio las restricciones en las sumas de dólares que se le puede vender, inclusive algunos comerciantes quejándose que han tenido que esperar días para acumular la cantidad de divisas que necesitan para efectuar su pago. A todo esto se le agrega el presente ambiente de incertidumbre política, que es la razón principal de todas estas alzas que estamos viendo en el dólar por parte de quienes intentan preservar el valor adquisitivo de sus pesos. A esto se le agrega la caída que hemos tenido en el sector turístico, que comentamos en una cápsula anterior, amén de la expansión dispuesta en el crédito al consumo. Sin embargo, el gasto desmedido en la actual campaña electoral hace que los que tienen pesos ven el proceso con aprehensión y pudiéramos decir hasta con algún nivel de temor. Ya el Banco Central dispuso la venta de 100 millones de dólares de sus reservas, disminuyendo así el saldo que ha tenido disponible, pero lo cierto, esto no es un problema del Banco Central, este es un problema del actual ambiente de incertidumbre política. Nosotros creemos que si el gasto fiscal no se pone bajo control de manera inmediata, si no se reformula el presupuesto de manera que tengamos expectativas de una real disminución del déficit fiscal esperado para el año que viene, si no se impone una disciplina del gasto gubernamental, y si los políticos realmente no ceden y se normaliza el panorama, el futuro de la tasa de cambio continuará siendo incierto e inclusive con pronósticos de que posiblemente se salga del ambiente de expectativas que los técnicos hayan tenido hasta ahora. Muchas gracias. Vamos a la pausa, regresar más de Ame Noticias, información precisa. Seguimos con más información a través de Ame Noticias, información precisa. El 21 de octubre es el Día Nacional del Poeta en la República Dominicana. Esta fecha se conmemora en honor al natalicio de la poetisa dominicana de mayor trascendencia, Salomé Ureña de Enríquez, figura central de la lírica dominicana del siglo XIX y que hoy justamente cumple 169 años de su natalicio. Más allá de nuestras fronteras, tres personas han muerto y otras tres han resultado heridas este lunes al estrellarse una avioneta en un barrio residencial de la ciudad brasileña de Belo Horizonte, en el noreste de Brasil, según ha informado el Cuerpo de Bomberos. La avioneta, un aparato monomotor, se precipitó sobre el barrio de Caicara, en el noroeste de Belo Horizonte, cayendo encima de varios coches. Los muertos son una persona que iba a bordo, otra persona que estaba dentro de uno de los vehículos afectados y también un peatón. Y continúan las labores de búsqueda de supervivientes a 160 kilómetros de la localidad rusa de Kranos Yars, donde el derrumbe de una presa en una mina de oro ha dejado al menos 15 muertos y más de una docena de desaparecidos. Al lugar de la catástrofe, han sido desplazados unos 270 efectivos de protección civil, se han enviado ya varios helicópteros. El presidente de Turquía, Recep Tayyirdogá, aseguró este lunes que anunciará nuevos pasos necesarios sobre la ofensiva militar turca en Siria tras la reunión que mantendrá con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Erdogan acusó a los países occidentales de haberse puesto de lado de los terroristas por criticar la ofensiva lanzada por Ankara contra las fuerzas kurdas en Siria, frenada por una tregua que concluirá este martes. Y cuatro compañías distribuidoras y una farmacéutica pagarán 260 millones de dólares a dos condados de Ohio, en Estados Unidos, por la crisis sanitaria generada por la comercialización de opiáceos, sin advertir a la adicción que esos medicamentos podían causar. El acuerdo se cerró poco antes de iniciarse el juicio sobre la responsabilidad de cientos de miles de muertes en Estados Unidos causada por este tipo de fármacos. Después de cinco días de manifestaciones y protestas intensas en Líbano por mejores servicios públicos y condiciones de vida para la población, el gobierno de Saad Hariri ha anunciado un paquete de reformas en un intento por calmar las calles. Entre las medidas, informa el periódico Al Yacira, hay un recorte del 50% en los salarios de funcionarios. En el paquete también existe el compromiso de reducir el déficit fiscal del país en 2020 a casi cero mediante el aumento de los impuestos bancarios. Finalmente, más de 27 millones de votantes canadienses llamados a las urnas este lunes para elegir a los 338 diputados que compondrán la Cámara Baja del Parlamento. Según las encuestas, el partido liberal de Justin Trudeau bajaría un 7% con respecto a los anteriores comicios de 2015 en los que obtuvo 177 diputados. En esta ocasión, empataría con el partido conservador de Andrew Scheer que obtendría prácticamente el mismo porcentaje de votos que en las anteriores elecciones. Y bueno, vamos a conocer los deportes con nuestro compañero Alex Montero. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos una vez más en las deportivas de AME Noticias. Alex Montero ya tiene el reporte preparado para todos ustedes. Como de costumbre, señores, hoy no hay acción en la pelota profesional dominicana. Queremos compartir con todos ustedes una entrevista de hace días atrás la cual le realizamos al dirigente de Los Leones del Escogido, Jace Tingler. Así que vamos a ver lo que estuvo conversando con nosotros el dirigente del equipo Escarlata. Bueno, a continuación vamos a conversar con el dirigente de Los Leones del Escogido, James. James, bienvenido y gracias por esta oportunidad y por concedernos esta entrevista. Apenas van cinco partidos de la temporada regular de la pelota profesional dominicana y Los Leones están teniendo un buen comienzo. Cuéntanos a qué se debe este gran comienzo que tiene el equipo y si en los próximos días habrán nuevas integraciones. Sí, bueno, estoy muy contento como nuestro equipo está jugando, pero es solo temprano en la temporada. Más importante para mí, yo quiero ver un equipo quien está haciendo progreso día a día y semana a semana. Más importante para mí, yo quiero terminar esta temporada muy fuerte. ¿Habrán nuevas integraciones en los próximos días? ¿Vienen nuevos peloteros o se mantendrá el equipo jugando con los mismos muchachos? No sé exactamente. Tenemos un grupo en toda parte del roster. Tenemos un grupo muy full, muy lleno. Tenemos peloteros con experiencias diferentes. Y mil metas para usar todos los peloteros en nuestro equipo. Da una oportunidad para ellos. Y también no sé exactamente qué voy a hacer, pero yo sé seguro que vamos a estar listos cada día para los Juegos. ¿Cómo te sientes con los muchachos? Me siento muy bien. Es un grupo más importante para mí es las relaciones. Y yo estaba usando mi tiempo temprano en la temporada para construir relaciones con los peloteros. Yo quiero una oportunidad para conocer los peloteros y también con el staff, con los coaches y diferentes personas. Pero me gusta la energía con nuestro equipo. Me gusta el ambiente. Tenemos un buen químico. Para finalizar, un mensaje a las fanaticadas rojas. Saludos a todos los fanáticos y vamos, leones. Gracias. Así habla las cosas en el maravilloso mundo de los deportes. Alex Montero termina por este día. Ahora paso con Elizabeth y Willy. ¡Adelante! Bueno, gracias, Alex. Tenemos más en arte y entretenimiento con Diarinel Meliva. Así es. El musical infantil La Gallina Pintadita, popular por sus videos virales en YouTube y Netflix, llega por primera vez a la República Dominicana con la doble función a realizarse este próximo sábado 26 de octubre en el pabellón de la fama del Centro Olímpico. Toda la familia disfrutará de un espectáculo totalmente en vivo donde la voz oficial del musical Lalu Miranda los llevará en un viaje de emociones, bailes, cantos y el máximo disfrute de los personajes originales favoritos de las redes sociales. La gallinita pintadita, el gallo coroco, el pollito amarillo, la mariposita, la cucarachita y el perrito amigo, entre otros. El cantante de música urbana, Mozart La Para, anunció que serán lanzados sus nuevos temas en colaboración con artistas internacionales como Nicky Jam, Ozuna, Akon, Yumersa Marley y Kimani Marley, estos dos últimos hijos del reggaetonero jamaiquino Bob Marley. Asimismo, informó que ya tiene programado el lanzamiento de su próximo álbum para noviembre. Además, recientemente grabó un dembow con el mambero Omega. El bachatero Anthony Santos se presentará el próximo 4 de diciembre en el escenario del Hard Rock Live, quien también lanzó el primer videoclip de su carrera con el tema Se Acabó el Abuso. El audiovisual, rodado en Santo Domingo, tiene un diseño basado en una estética moderna y una historia estructurada que se enfocó en los orígenes de la bachata. Joe Everas estrenó su nuevo álbum titulado Provócame, el número 17 de su carrera. Entre los temas que incluye esta producción discográfica Están, ¿Qué poder tiene ella? De la autoría de César David Castro Álvarez con los arreglos del propio Veras. Sediento de ti y te ofrezco, ambos de Ángela García Báez, ruta de besos de Enrique Félix, entre otros. Me fascina eso, necesito de eso, y encima de eso, me gusta, me gusta, me gusta eso. Bueno, ahí están, están botados los bachateros de este país, ¿no? Se huelen ellos que vienen en la época como de diciembre, siempre los llaman para su fiesta, ¿pican? Y bueno, han decidido pues darles rienda sobre eso. Bueno, me gusta mucho que hoy había información para los pequeñitos de la casa que también tienen sus cosas, que necesitan distraerse, ¿verdad? También, eso es verdad. Bueno, queridos amigos, hasta acá la presente emisión. Gracias por la sintonía. Somos AME Noticias, información precisa. ¡Gracias!